Información Nacional, un nuevo caso que indigna y entristece a la ciudadanía. Sucedió en Jalisco. Luz Raquel Padilla murió luego de que fuera rociada con alcohol y le prendieran fuego. La víctima ya había denunciado que estaba recibiendo amenazas. Aquí la información completa. No creo que te des cuenta de cómo iluminas cualquier lugar. No creo que te des cuenta de cuánto inspiras a la gente solo por ser tú. Literalmente llegaste y lo cambiaste todo. Eres magia. Ella era Luz Raquel Padilla. Tenía 35 años y era madre de un niño con autismo. Falleció este martes luego de que el fin de semana cuatro hombres y una mujer le rociaron alcohol y le prendieron fuego en un parque público de Zapopan, Jalisco. Sufrió quemaduras en el 80% de su cuerpo. ¿La quemaron donde están ahí las policías? Sí, donde están ahorita los policías. ¿A ustedes les tocó ver? ¿Lo voy a escuchar? Pues sí, más o menos nos tocó las dos cosas. Ya cuando salimos la muchacha ya estaba prendida. En mayo, Raquel denunció las amenazas que aparecieron pintadas afuera de su departamento y que supuestamente habrían sido realizadas por parte de uno de sus vecinos, quien supuestamente le reclamaba por los ruidos que hacía su hijo cuando tenía crisis. El agresor siguió fregando y fregando y fregando. Se metió con mi hijo y de manera verbal, diciendo que era un mongol, que era un estúpido, que palabras así altisonantes. En sus redes sociales, la joven de 35 años también denunció diversos conflictos con el mismo vecino y subió videos quejándose de un perro pitbull que el hombre tenía en libertad y que le impedían el paso a las áreas comunes del edificio en donde vivían. Semanas atrás, Luz Raquel sobrevivió a un ataque con cloro de uso industrial y solicitó ser integrada al programa Pulso de Vida para recibir protección, pero no la recibió. Según la autoridad, las amenazas que recibía no eran motivo suficiente para ser beneficiaria. Había recibido un atentado con ácido, que era bien quemado con ácido. Ayer, la Fiscalía de Jalisco informó que investigará el hecho bajo el protocolo de feminicidio y confirmó que Luz Raquel interpuso una denuncia por amenazas en contra de su vecino por problemas relacionados con la convivencia vecinal. Yo ahorita estoy 100% enfocada en la salud de mi hijo, en ser una buena mamá. Con información de Rosario Álvarez, Milenio Noticias. Preocupante, Dani, lo que ocurre en nuestro país, un feminicidio más. Esperemos que no se convierta en una simple estadística, porque el nivel de violencia que se está ejerciendo es demasiado. Y no se justifica. Aquí lo que da más coraje es que esta mujer ya había interpuesto una denuncia y le habían dicho que no era justificada, por así decirlo. Ya había recibido estas amenazas, no procedió. Entonces, las autoridades que están esperando hasta que realmente maten a una persona, como en el caso de Luz Raquel, para ahora sí actuar, para ahora sí investigar. O sea, no hay que llegar hasta estos extremos. Por eso, cuando los colectivos se manifiestan, que dicen ni una más o ni una menos, eso es lo que todas las mujeres necesitamos y queremos. Tener la plena seguridad de estar dentro de nuestra casa, de salir sin temor a que algo nos vayan a hacer, que nos vayan a agredir. Así como le pasó a Luz Raquel, no queremos terminar así. No queremos que ninguna otra mujer termine como Luz Raquel, que además deja a su niño, que de acuerdo a lo que mencionan, padecía de autismo. Sí, y lo que indigna a la población, a todos, es que se hagan reuniones de secretarios de seguridad, de procuradores, de fiscales, con autoridades federales en diferentes tiempos, ámbitos. Se acuerdan coordinaciones, etcétera, programas. Pero luego, un Estado no aprende del ejemplo de otro, de lo que han vivido, y se siguen registrando este tipo de casos. De verdad, esperamos no dar más estas noticias, porque no se registren aquí en nuestro país. Pero lamentablemente, pues es lo que estamos viviendo. No se le dio la protección que requería esta mujer, y ahora lo mínimo que podemos esperar de las autoridades, Sandra, es justicia para Luz Raquel, que puedan dar con el responsable, o los responsables de su muerte. Vamos a darle seguimiento a este tema. Mientras tanto, vamos a una pausa. Regresamos con más.